Arte y artistas en De Todo Un Poco Bueno señores, después de una larga ausencia diría yo Aparece Aramis Villalona Y apareciste con algo que nadie esperaba Todo el mundo esperaba tu merengue Su merengue, su coco de agua, su cosa pero Le sacaste el agua al coco y viniste con bachata Vengo en bachata ahora, a ver lo que pasa Cuéntame ese cambio Bueno mundito, entonces nosotros Hace tiempo que yo tenía esa inquietud de cantarle Al recuerdo a la gente mayor, a sus padres de familia Que se enamoraron en su época con esos artistas Yo vine a recordar, a refrescarlo de nuevo Como Luisito Rey, Camboya Esteve, Jibarito de Lare Se llama Recuerdo la producción Tú dices que las bollas están los jóvenes pero los cuartos están los viejos Exacto Eso es lo que tienen los bolsillos full Sí, eso es lo que vas a comprar tu producción Sí, porque nosotros los jovencitos vamos y una cervecita en la mano y duramos Su Coca-Cola Duramos 12 horas con una cervecita, un vasito en la mano y hasta ahí Pero los mayores son los que No, y tú sabes que está en boga ahora Seguro Esas canciones de antaño Sí, recordarlo Que traen tantos recuerdos bonitos Seguro Ahora yo me pregunto, en tu próxima producción ¿Tú piensas hacer tu propia producción o tú vas a equilibrarla? Bueno, depende la aceptación que tenga esta producción Si notamos que a la gente le gustó, lo hacemos variado Porque en esta producción incluimos dos temas inéditos Que hay unos míos y otros de mi primo Franklin Pero si sentimos que la no es tan fuerte, lo hacemos variado O sea, cinco inéditos y cinco de recuerdos ¿De dónde sacaste la guitarrita? Ay, Dios mío, esa guitarrita Ese hombre Yo para mí es una felicidad porque yo soy el primero que lo vive Exacto Yo en tarima con ese hombre, esa guitarra, yo lo dejo Yo en cada tema lo puse en el manual Lo hace tres botados diferentes Porque es que me entusiasmó Y nada más incluir, nada más era una sola vez que iba Pero yo lo quise hacer Porque noté tan bien que al público le gustó Cuando él tocaba, la gente se emocionaba Entonces por eso lo hice tres veces Pero el congonto está muy bueno ¿Cuántos integrantes integraste? Ocho conmigo, siete y ocho conmigo Pero está Johnny Tulanga también Johnny Tulanga en el bajo Nosotros somos jovencitos que no se conocían en el medio Pero Domingo Hernández ya una persona conocida como guitarrita Y suenan bien, el congonto suena bien Sí, para ser siete personas Seguro El mismo Fernando me lloraba, pero ven acá Cuando yo, pero Fernando no lo había oído Fernando no había oído el grupo Exacto Él me está apoyando discográficamente Con el tiempo de, con el, esto de los Barceló Los veinticinco años Igual que yo también era muy forzado Oye, fue un bonito Y parece mentira que nada más tuvimos oportunidad De ensayar cuatro veces El grupo Incluso no Y quedó perfecto Fantástico O sea que cuando uno hace una orquesta Para uno debutar Uno tiene que tener un ensayo de 15, ensayo 20 Y nada más ensayamos cuatro veces Mira cómo son el grupo ahí Bueno, pero es que son músicos experimentados Sí, ya, esa es la suerte Y entonces, bueno, tú tienes esa ventaja Yo decía que hay diferentes tipos de bachatas Seguro En realidad tú lo que has escogido son Baladas Baladas El viejo, exacto Y lo has convertido más o menos En bachata En bachata Una línea diferente Una línea distinta de bachata ¿Tú crees que esa línea podría? Sí, yo pienso que sí Porque no es para competir con los otros bachateros Sino es para que la gente me escuche Y se recuerde de su época O sea que lo que varía un poquito es el estilo de las canciones Y la guitarra en el sonido El sonido Porque esta es la guitarra normal Un requinto normal Pero bien tocada Pero bien tocada, exacto Sí, no, no, eso no tiene madre En la... Ya el disco está a la venta Ya todo el mundo puede adquirirlo Bueno, en esta semana ya llega al país la venta O sea que ya se va a colocar Sí, ya se va a colocar Porque la gente de Platino Records Están haciéndolo como con una estrategia de venta Ahora mismo están en Colombia Vienen en Puerto Rico En Puerto Rico están preparando un debut igual que aquí Con el grupo en Nueva York O sea que ellos están muy... O sea que el sello es internacional Sí, internacional Que van a proyectar Internacional, exacto Espero que la gente me escuche y me lees Mira que es una gran ventaja Y la ventaja también es que en el CD hay cuatro temas del jibarito del área Que es boricua Eso es, en Nueva York acaba Exacto Y en Puerto Rico ya tú sabes Esa es la ventaja que tenemos Porque el jibarito del área es uno de los artistas más queridos De los más queridos de Puerto Rico No, de los más conocidos De los más queridos Incluso ya me dicen que en Puerto Rico no sé si fue porque yo hice el CD Empezaron a sonar los temas de jibarito Eso quiere decir que ya lo mío está llegando No, porque tú sabes que las decheras no se dejan No sé, exacto Cuando tú tiras un tema nuevo que ya lo tienen ya Seguro E inmediatamente te lo tiran atrás Ya empezaron a sonar los temas de él también de jibarito Eso me hace sentir muy bien a mí La ventaja es esa que tú has salido ya con un respaldo Sí De un sello internacional Sí, sí Que te puede proyectar A otros países A otros países Seguro Donde la bachata también tiene un agua tremenda Sí, no, pero me dicen que en Japón la bachata está igual que aquí Y una bachata en Japón esa debe ser rara Imagínense a los japoneses bailando bachata Increíble Así como lo oímos Entonces dentro de tu proyecto como es natural Desde que tus discos comiencen a sonar fuera Ya tú proyectarás salir del país Sí, sí, sí Por eso le dije que ahora mismo se está preparando también el debut en Puerto Rico Colombia Ah, bueno Sí, el tema va a sonar Pero en lo que va sonando yo voy a ir haciéndolo Tú vas haciéndolo contacto En diferentes contactos del país O sea, la proyección que hacen los artistas internacionales Segura Lo que le llama la promoción La promoción, exacto Exacto Y dónde tú estabas metido Antes de... Estuve en Nueva York, estuve en Nueva York Estuve en Nueva York, quedé un año en Nueva York Es cierto que nosotros los dominicanos nos debemos sentir orgullosos de tener el ritmo merengue Pero la gente debe conocer el merengue como su propia bandera Yo diseñé la bandera Son una guira, una tambora En el medio, un escudo de la República Dominicana En el medio, dos personas bailando Un acordeón Los colores diferentes a la bandera Ah, pero está bien bonito Sí, a la gente que yo se lo he mostrado Le ha encantado la idea Pero esa la vamos a dejar para la segunda etapa Déjame irme con los recuerdos de la bachata primero Exacto Quiero que mi gente me escuche cantar No vas a quemar los otros también No, no, no Que sea paralela Las dos funciones ¿Cómo no, Arami? Bueno, pues esperamos entonces que continúes Tú eres demasiado joven todavía Seguro Tienes toda una vida por delante Ahora es que falta, Arami Seguro No, es que ya saliste con tu propio Y gracias a Dios le ha gustado a gente como usted Ya me siento feliz de que me ha apoyado muchísimo cuanto a mi debut Y le gustó la producción, le gustó el grupo, el guitarrita O sea que ya eso me hace sentir bien Perfecto Alante entonces Muchas gracias, Don Miquito Alante, Ibai Gracias Gracias, Don Miquito 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 Me cansé de esperar tu amor Me cansé de esperar tu amor